Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde calahorra hasta formentera, de los bufones a la albufera, esta tierra es de los dos. Mientras andaba por la M30, que ya era peatonal, me saludó una zarigüeya, me dijo, esta tierra es de los dos. Música Me cegó y una voz cantó muy cerca, esta tierra es de los dos. Y al avanzar vi una señal que decía propiedad privada. Pero al otro lado no ponía nada, y ese lado es de los dos. En las plazas de las ciudades veo a la gente ponerse en pie. Unos protestan y otros celebran que esta tierra de todos es. Música Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde calahorra hasta formentera, Música De los bufones a la albufera, Música Esta tierra de todos es. Música Esta es tu tierra, esta es mi tierra, Música Esta es tu tierra, esta es mi tierra, Desde calahorra hasta formentera, De los bufones a la albufera, Esta es tu tierra, esta es mi tierra, Gracias por ver el video.